Esta charla se llama, bueno desde el título no sé si supieron cómo se pronuncia eso Sí, en español pues sí sería, pero como es inglés entonces es como ahí la el I-1-18-N-U o sería como un yo y 18-N-Tú Estrategias para manejo efectivo de traducciones en proyectos de open source Bueno, ¿quién soy yo y qué hago aquí? Soy ingeniero de software en una empresa de Colima que se llama Michelada Sí, como la bebida Egresado de ingeniería en computación de la Benemérita Universidad de Guadalajara Entonces espero que tenga colegas de universidad por aquí Sí, bueno, menos que tú sí, no sé quién más Ah, bien, súper Si no tomas cinco de veces con Tomasito, no tomé No tomé, no me tocó Promotor del Free Libre en Open Source Software Es por eso que estoy aquí en vez de estar en otro lado Doom Metal Lover, creo que es mi subgénero del metal favorito Y también son ahí anfitrón en un meetup que se llama Traguitos de Michelada Que de hecho tuvimos nuestra sesión del mes el miércoles pasado Y pues bueno I18N, I18N ¿Qué significa? Pues bueno, no es una abreviatura tal cual De hecho a este término se le llaman numerónimos Que son palabras que tienen números O números que por su significado cognitivo sabemos qué quieren decir Por ejemplo, saludos Estamos usando el 2 por el... No como número, sino por el fonema 911, que es el número universal de ayuda Es muy probable que cualquier país que vayan Tengan ese como número de emergencia El 101, que este se usa mucho como para cursos introductorios Sobre todo en la Universidad de Estados Unidos Pero se está extendiendo Este quizá también lo conozcan a quienes les gusta el fútbol CR7 No tengo que decir Cristiano o Ronaldo Si no sabemos a quién se refieren El G20 El grupo de los 20 países industrializados en vías de desarrollo Y ya del lado técnico pues tenemos K8S Kubernetes O Kubernetes A11Y Accessibility Y mi favorito P45S ¿Qué significa eso? Y es el nombre técnico de la enfermedad que te da por respirar ceniza volcánica Entonces sí sirve, ¿no? Como para reducir palabras muy complejas Y ya regresando al tema que nos incumbe Pues es el I-18N es de internationalization O internacionalización en español ¿Qué es la internacionalización? Pues es el preparar nuestro software Para que pueda soportar O que eventualmente podamos ofrecer Adaptaciones a diferentes regiones o países Y pues esto es tal cual La definición de Wikipedia Va muy asociado a otra A otro neurónimo Numerónimo Que es I-10N Que es este No, no es cierto No es I-10N Es otro que ahorita lo voy a mencionar Pero es esto Es preparar nuestro software Si ustedes estaban en la charla de Mario Y le hicieron caso Pues van a iniciar un proyecto de software libre O van a contribuir en un proyecto de software libre existente Y es muy probable que el primer idioma de este proyecto Incluso si es código que se hace en México Por lo regular Optamos que el primer idioma En el que trabajemos sea inglés Pues por cuestiones de mayor alcance Pero bueno ¿Qué es lo que abarca? O sea, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuáles son las cosas en las que necesitamos pensar? Para cuando ya decidimos que queremos hacer nuestro proyecto internacionalizable ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que abarca? Pues lo primero que se nos puede ocurrir son idiomas, ¿no? El que nuestro software se pueda Esté disponible en varios idiomas Pero ese es como el primer paso Es en el que me voy a enfocar más en esta charla Pero realmente son muchísimos Convenciones culturales Esto ya también va Esto puede afectar incluso El diseño de su sitio Ciertos colores tienen una connotación en occidente Y en oriente tienen otra Entonces también tienen que tener en cuenta en eso, ¿no? Por ejemplo Una boda en occidente Pues lo imaginan como con el color blanco Quizá un funeral lo asocian con el color negro Pero en otras culturas esos colores no significan eso Entonces si ustedes hicieron un sitio de funerales para China Quizá el color que deban usarnos es Deben usar otros colores ¿Zonas horarias? Zonas horarias es un tema por sí mismo Y si piensan que zonas horarias es solo Agregar una hora o dos horas O quitar una hora y dos horas Están equivocados Porque hay zonas horarias Que tienen un offset de 45 minutos Súper peculiar Hay otras que tienen media hora Y hay otras que tienen rangos como más Reglas como más complejas De lo que tenemos, por ejemplo, en México Que solo tenemos horario regular y horario de verano Entonces eso también lo tienen que considerar Formato de hora También el cómo representan las horas en su sistema Pues tiene que ser adaptado a la preferencia de la persona Que está usando su sitio o su software Formato de fecha Ese siempre tengo muchos problemas con las personas de Estados Unidos Porque ellos ponen primero el mes y luego el número Entonces es como no sé si es 5 de enero O primero de mayo Monedas internacionales También es algo a considerar No solo en la parte como de Ah, bueno, solo muestro Pesos mexicanos en vez de dólares estadounidenses No, también tiene que ver con el Cómo van a modelar su software Y en cuestión de monedas Hay 3 casos 3 monedas en el mundo Que no usan un sistema decimal Que usan un sistema base Creo que uno es base 6 Otro base 64 En sus fracciones Entonces también tienen que considerar eso No pueden omitir que todas las monedas del mundo Usan el concepto de centavos Hay otras que usan otras conversiones Sistema de pesos y medidas Pues clásico, ¿no? Si vamos a usar libras, kilos, centímetros, pies, yardas O algún otro Código de caracteres Obviamente no solo vamos a soportar alfabeto latino Sino también Nuestros inputs y nuestras salidas tienen que estar listas Esto lo aman los bancos y las aerolíneas Porque no lo hacen Entonces es muy raro que acepten acentos O tienen muchos problemas Pero nuestro software no debería tener eso Y el formato de números Este también está peculiar El uso de usar comas, puntos En qué parte se hace la separación de números Y un caso Este número en inglés, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo? ¿Alguien? ¿O no? Esa es la forma informal Pero está bien, no, está bien De hecho ese era mi punto Muchas personas lo pronuncian como ¿1400? ¿1400? Es que lo más normal Antes es que llegues como a los 5000 Ajá Pero la forma académica es 1400 Entonces ese tipo de cosas También tienen que ver en cómo muestras Tus textos a tus usuarios Y por qué si esto es un problema Porque si de por sí es el software y es un problema ¿Por qué debemos agregarle otro problema al software? ¿Por qué pensar en esto? ¿Por qué esto es importante? Pues bueno, en primera porque somos muchos en el mundo Según esta página Somos, esto fue de hace 6 horas 7 millones, 7.7 millones Y si entran a esa página pueden ver como el ratio De cuántas personas van naciendo Y cuántas personas van muriendo No sé cómo lo calculan Pero está interesante Somos muchísimos Y todos esos muchísimos Hablamos diferentes lenguajes Según una sección de BBC Se estima que son En el mundo se hablan aproximadamente 7000 lenguajes Nótese que no se dice idiomas Lenguajes Dice que el 90% de estos 7000 Son hablados por menos de 100.000 personas Más de un millón de personas Hablan solo entre 100 y 200 lenguajes Y hay 46 lenguajes Que solo tienen una persona que lo habla Eso está bastante peculiar Imagínense que ustedes hablan un lenguaje Que nadie más habla Y que no hablan otro lenguaje Y aparte de eso Hay diferentes variantes regionales El español El español de España Mejor dicho En España El español de España Es el idioma que se habla Por el 99% de los habitantes Pero en ciertas regiones Como Cataluña Está la bandera de Barcelona No del equipo de fútbol De la ciudad Es un 99.7% Pero también hay un 78.3% De personas que hablan catalán Entonces no pueden admitir Que si una persona Te está visitando desde España Todas hablan español Va a haber algunas Que hablan catalán Que hablan vasco Y otras variantes Y de nuevo ¿Por qué es importante esto? Y quiero recordar Los Juegos Olímpicos Del 2012 Sobre todo El acto de inauguración Que fue Como un momento Bastante chido Porque No sé si saben Quién es ese señor Tim Berners-Lee Él Nada más Como dice abajo Pues es el inventor De la WWW Nada más Y él Mientras estaba en la ceremonia Tuiteó algo Y este fue el tweet Que puso Que dice This is for everyone Y uno de los hashtags Se refiere a Open Web Y sí Realmente La web debería ser un lugar Para todas las personas Del mundo Para todos esos 7.7 billones De personas No nos vayamos tan lejos ¿Qué pasa en el caso de México? Y vengo a traerles Una pregunta ¿Cuál es el porcentaje De personas Que dominan El idioma inglés En México? Alguien Un estimado Un número Del 1 al 100 ¿Cuánto? 30% ¿Quién da más? 11% ¿40%? 15% ¿Quién dijo 5%? 5% Estás correcto Solo 5% Dominan El idioma inglés Hay más personas Que lo conocen Que medio pueden leerlo Pero dominarlo Solo el 5% México es de los países De Latinoamérica Que tienen el porcentaje Más alto De dominio de inglés Como segundo idioma Entonces de nuevo Si ¿Qué pasa si en su momento Cuando inicia el boom De internet Y el desarrollo de software Nadie hubiera dicho Ah pues ¿Para qué lo hacemos En español? Pues si todos saben inglés Ya estamos viendo que no Y Creo que no Debería ser obligatorio Saber inglés Para saber usar una computadora Y pues mucho menos Para programar Entonces eso de que El inglés es el idioma universal Si es Creo que es parcialmente cierto No debería ser obligatorio Si ayuda bastante Y si se lo recomiendo A todos los desarrolladores Pero no debería ser una obligación Entonces bueno Ya vimos que si Que es como Bueno Tengo mi proyecto O quiero participar en un proyecto Y pues queremos empezar A hacerlo Abierto para más lenguajes ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí ya empiezan Como los puntos Donde les empiezo A platicar un poco más De mi experiencia Con este tema ¿Cómo decidir Una estrategia De internacionalización? Tiene que ver Con varios factores Obviamente tiene que ver Si es un proyecto nuevo Realmente hacerlo En proyectos nuevos Es muy sencillo Entonces La primera Como punto Que les recomiendo Es que Desde que empiezan Si empiezan Si ustedes son encargados De un proyecto nuevo Ténganlo en cuenta Desde el principio Es más sencillo hacerlo así Que tener un proyecto grande Y después querer cambiar todo Es la carga Como de todo lo que tienes que hacer Mentalmente Es decir Tener que traducir Montones de Textos De páginas Cuando no tienes nada Es más sencillo Y Hay dos formas Más bien Aquí quiero clasificar Como El tipo de proyecto De software Que están haciendo Y Los traté de clasificar O más bien La clasificación No sé si yo la inventé Pero bueno Es lo que yo Como yo lo estoy llamando Son El código que Más bien El código que tiene contenido Pero que ese contenido Es generado por Por humanos Alias Páginas estáticas Y Las El software Cuyo contenido Es generado por código Que son las páginas dinámicas Ejemplos de contenido Generado por humanos En uno de los que participo Es rubilang.org Que es el homepage Del lenguaje de programación Ruby Que es lo que vengo haciendo Siete años Y pues básicamente Este es como el sitio En inglés Y su versión en español Realmente La parte importante De este repo No es el código Fuente Per se Sino El contenido Que los usuarios generan En este caso Las noticias Realmente Esto es lo que importa Esto es lo que nos importa Que esté actualizado Si este repo Se queda en una versión Vieja de Ruby Este repo Está hecho en Ruby Realmente No importa tanto O si usamos Una versión de jQuery Vieja No, realmente El contenido Es lo que queremos Otro de los ejemplos En los que participo Es la documentación De Rainsbridge Y es mismo Caso Es la documentación Para impartir A sus talleres Es la versión en inglés Y la versión en español La versión en español Va un poco atrasada Que es uno de los problemas De las traducciones Y pues contenido Generado por código Es prácticamente Cualquier otra aplicación En el caso Que tomé para ejemplos Es pre-commerce Es un e-commerce En Ruby Y Por ejemplo En este caso Si también Si tienes una tienda En línea Que es multidioma Si vas a tener Que traducir menús Y ciertos botones Pero el contenido Por ejemplo Los productos Eso por lo regular Lo subes Tienes un panel Y lo haces Y agregas el producto En tu base de datos Y agregarías las traducciones A nivel de base de datos No a nivel directo De tu rep Entonces Estos son como Yo dividí Estos dos tipos De proyectos ¿Cómo saber Qué estrategia usar? Pues también Hay dos estrategias principales La primera Es traducciones En el código Y la otra Es usar un servicio Para tus traducciones Traducciones en el código ¿Cómo se considera? ¿Cómo vas a estructurar Tus archivos? De nuevo O en el caso De rubilang.org La estructura Que se tiene Es que cada lenguaje Tiene su carpeta Entonces Pues Tenemos como Mucha Aparente duplicidad ¿No? Cada post Está En la de En inglés En español En francés En todo esto Entonces Cuando alguien sube La primera versión De la noticia Por lo regular En inglés Pues es chamba De los que están Haciendo las traducciones Ah Hay un nuevo contenido Copias Pegas a la carpeta Traduces Y mandos Ese es como el flujo Que tenemos En rubilang.org Y en Railsbridge Es un flujo parecido En este caso También tenemos Si fijan Dog Sides Y luego Ink Para English Y tenemos lo mismo En español Pero si ustedes Entran al Al fork Más bien Al repo principal Y entran en español Realmente solo hay Un hola Entonces La estrategia Que tomamos En el proyecto De Railsbridge Nosotros Hace como Cuatro años No, cinco años Quisimos empezar A dar talleres De Rails en México Y pues toda la documentación Estaba en inglés Entonces fue como Sugerencia nuestra Al equipo de Railsbridge Oye, queremos traducir La documentación a español Y es como Ah, pues Creo que les podemos Hacer la estructura Pero en este caso Decidimos mantener Un fork Con la versión en español Y no tocar La versión en inglés Entonces también Nuestra chamba Es ir a la versión en inglés Ver que hay de nuevo Y aplicar los cambios En el fork Y relacionado a También a estructura De las carpetas Es ¿Cómo vamos a manejar Las traducciones? Por lo regular Se manejan Por archivos Por lo regular Es un archivo Por idiomas Y son muchas Muchas traducciones Pues haces una carpeta Y separas por archivos Y por ejemplo En el caso de Rails ¿Cómo lo hace? Lo hace así Tiene En un proyecto de Rails Tienes una carpeta Config Locales Y vas a tener Un archivo de Es.yaml Para español N para inglés Y así Todos los que quieras agregar Y pues básicamente Esto es como se ve Un archivo de traducciones ¿No? Tiene la llave del idioma Y aquí esto El cómo lo organiza Realmente depende de ti Entonces por ejemplo Aquí tenemos una llave Para Estas traducciones Corresponden a una área De la aplicación Que es un Kanban board Y ya tenemos Como los nombres De los pasos ¿No? Esto en Este es el nombre De la llave Y la traducción Espanol Entonces en el archivo En inglés Pues tendríamos algo parecido Pero con las traducciones En inglés ¿Cuál es la ventaja De esto? Si alguien quiere llegar A agregar Ruso Pues solo Tendría que agregar Ese archivo Con esas llaves Y usar las traducciones Correspondientes Pero también Hay otras preguntas Por ejemplo ¿Qué formato De archivo Vamos a usar? Pueden usar JSON Pueden usar YAML Pueden usar Hay otro formato Se llama Creo OP También esa es Como que La decisión De cómo vamos A guardar Esas cadenas ¿No? Pues en el caso De RubyLang Está medio Peculiar En ese caso Como les decía Tomamos el post En inglés Lo movemos A la carpeta De español Lo traducimos Y si se fijan Esto realmente Es Markdown Para Para RubyLang Usamos Markdown Y pues podemos ver Como el preview Dentro de GitHub Y para RailsBridge También usamos Markdown Pero Aquí está Un poquito Más complicado De leer Porque aquí Uno de los problemas De este repo Y es una de las Reconociones Que les voy a dar Es que Aquí estamos Combinando Como formato Y la salida Visual Del repo Con los textos Entonces Cuando queremos Agregar otro idioma Pues también tenemos Que copiar El formato O sea Si lo ven Esto realmente Es No les dice nada Esto es una herramienta Que se usa Para generar El HTML Entonces La versión De inglés Tiene como Todo esto Copiado Aunque esto Es igual Esto es igual Esto es igual Esto es igual Y solo los textos Son los que cambian Entonces Es como un punto Que podemos mejorar Y la otra opción Que les decía Lo podemos hacer En archivos Dentro del mismo Repositorio O quizá En un repositorio Aparte Pero Están en archivos Y la otra Es usar servicios Para hacer Esas traducciones Creo que Uno de los más Conocidos Es Transifex Y que es lo que hace Que en vez de que En su repo Tengan Las traducciones Los tienen Un servicio En este caso Transifex ¿Cuál La ventaja de esto? De que Tiene sincronización De dos vías Ustedes pueden hacer Un cambio En su Copia local De esas traducciones Subirla a su repo Y eso se va a sincronizar A la UI de Transifex Si llega un traductor Que no sabe Tiene nociones de desarrollo Le pueden dar Una cuenta en Transifex Y él va a ver Las cadenas Y solo cambiarla En inputs Entonces Para proyectos Creo que Esto es lo que hace Firefox Al menos con la UI Que vi Esto parece No sé Si verdad Usa este approach No usan las traducciones De los ¿Cuántos idiomas soportan? ¿Cuántos idiomas soportan? Perfecto ¿Cuarenta es un número seguro? No tiene cuarenta archivos Con todas las miles De traducciones En el repo Para este tamaño Quizá ya es inmantenible Entonces Les digo La parte de Internacionalización Es un tema Como bastante grande Pero en sí Quiero darles Como dos Al final Como lo que quiero Que se venda esta charla Son dos consejos Más bien Consejos generales Y después Consejos específicos Los consejos generales Pues ya había mencionado Uno Iniciar el proyecto Con una estructura Que ya permita Incorporar esto Desde el inicio Realmente no es difícil El que ustedes Investiguen No sé en qué lenguajes Trabajan Pero que busquen El nombre de su lenguaje Más I18N Y es probablemente Que ya encuentren Es probable que ya encuentren Una biblioteca Que les va a ayudar A trabajar eso Úsenla desde el principio ¿Qué va a hacer con esto? La única diferencia Para ustedes Es que en vez de tener Las cadenas Jarkodeadas En el HTML O en sus controladores O en lo que sea Que usen Van a tener referencias Con la llave ¿Se acuerdan Que aquí había llaves? En este Entonces solo va O sea Entonces en un HTML En vez de tener Texto descripción Van a tener Por ejemplo En rubies I18N Y le pasan Esta llave Y ya Va a traer El valor Según el idioma Que están usando Ese es como El único cambio Que va a ser Para ustedes Realmente es un cambio Que es muy fácil De Ya que lo agarras Realmente la curva De aprendizaje Es muy corta El otro Es esto Este creo que Es súper importante Y este es el que les dije Que estamos haciendo mal En la documentación De RaceBridge Abstraer la capa De internacionalización No debería estar Pegada en el código O en las vistas Eso lo hace más Complicado de cambiar Y van a estar Duplicando cosas En el caso de ruby Ay No sé por qué Se me Abazó todo Ya está pasando Ah Aquí Y no sé Como que se apagó El control Y Esa es la que se usa Y pues les digo Se ven como las llaves Y después Como las usas Pues así Y ya eso Te regresa El valor de la cadena Y tú le dices Ah Este Esta Por ejemplo Cuando Este usuario La usen Lo vas a mostrar En español O con un header Por lo regular Usas un header Que te dice Cuál es el idioma Que usas Esto de usar Ya ves Como la fuente De traducción Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Aquí Si esto Si ustedes le dan A un traductor Esto Pues es como Como traduce Save Pues quizá Guardar Pero Realmente no hay Un contexto Esto es preferible Realmente le estás diciendo Que Lo que quieres traducir En un formulario En el paso uno Es el botón principal Entonces La persona de traducción Pues también va a ver Como el contexto De donde se aplica eso Y puede hacer una traducción Más precisa Que es ese paso Otro ejemplo Cómo se pronuncia Y qué significa Esta palabra Read O read Depende de qué Ambas Ambas pronunciaciones Son correctas Read es para presente Y read para pasado Entonces cómo lo vas a traducir Si solo ves la palabra No lo sabes También recuerden No todos los traductores Programan Entonces Si quieren realmente Que sus traducciones Tengan más aportes De otras personas Pues también ayúdenlos A que sea fácil Para ellos Y al revés No todos los programadores Traducen Que sepan el idioma No los hace traductores Profesionales Sean tolerantes Tuvimos nosotros Muchos problemas Con las personas Que nos revisaban Nuestros pull requests Porque eran de España Entonces nosotros Mandábamos los pull requests En español de México Y pues ahí era Como la discusión De ciertos términos Que ellos no querían traducir Etcétera Y los consejos avanzados Ya que dominaban Como esto Es que en esos archivos De traducciones O en el servicio No omitan estructuras Gramaticales No omitan Que todos los idiomas La formación de oraciones Es igual Un ejemplo muy sencillo En inglés Es adjetivo sujeto En español Es sujeto adjetivo Este está bien interesante Puede haber varios tipos De plurales En español Pues tienes el plural Tienes uno, cero O varios Pero en ruso Si es un plural genérico Usas una palabra Y si es un plural específico Usas otra Y también Si el número termina Con ciertas características Usas una palabra Si termina Creo que era algo así Como si termina con uno Excepto once y veintiuno Es una palabra Y son como seis reglas Entonces No omitas Que también Que todos los idiomas Solo tienen Tres formas De De ese orden Considerar los tamaños de texto Este artículo está muy chido Flickr hace poco Hizo como una traducción De todo su sitio Y uno de los términos Más comunes Es como Como le indicas a la gente Cuántas personas Han visto su foto Y pues en inglés es Trescientos noventa y dos Y views Y luego hicieron una tabla Como qué tanto crecieron Los textos Dependiendo del idioma Entonces Aquí podemos ver en coreano Que es más chiquita la palabra Inglés Blablabla Y vean en italiano En italiano es tres veces El largo de la palabra Entonces cuando diseñen Sus interfaces También no omitan Que el ancho de columna Es fijo a inglés Sino que hay palabras Que pueden ser más largas Hay idiomas Que se leen De derecha a izquierda ¿Dejas hacer un mini anuncio? Sí Perdón Nada más Disculpa Ahorita en el break Va a haber servicio De café y demás cosas En el auditorio En el sexto piso Entonces también Tengan eso en cuenta Al diseñar sus interfaces No hagan como que Después a veces Se ven los textos Como todos apretados Y pierde todo el sentido Ya como último tip Los recursos Realmente Creo que es como Donde les da Como toda la pauta De cómo hacer cosas Les da muchos links útiles Gracias por ver el video Gracias por ver el video